Hola chicas, pues hoy les traigo una colaboración con mi amiguita Nancy Guzmán diseñando tus uñas y pues aquí les dejo la imagen de cómo aparece en YouTube, vamos a ver el video, vamos a ver el diseño cómo lo realizamos y pues gracias amiguita por la invitación a esta colaboración, amiga les invito a que pasen al canal de ella, a darle su apoyo, darle su dedito arriba y si gustan suscribirse a su canal y pues bueno también tiene muchos trabajos bonitos de diseños de uñas y otras cositas más ahí en su canal, pasen a visitarla y como les dije si gustan pues suscríbanse a su canal y como dije gracias amiga por la invitación a esta colaboración que yo y ella estuvimos platicando y estuvimos diciendo que íbamos a estar haciendo unas uñas en tono morado, entonces pues esta es mi propuesta para esta colaboración esperando que les guste y si así es pues le regalen un like al video o pues si al videito y comenten de aquí abajo en la parte de los comentarios que tal les pareció lo que es la decoración que vamos a estar viendo aquí pues a continuación en este diseño aquí ustedes pueden apreciar que estamos haciendo toda la base en tono cristalino bueno en acrílico cristalino desde área de cutícula hacia área de punta pero recuerden muy bien que cuando vamos a aplicar lo que es la base de acrílico cristal hay que darle el grosor suficiente porque pues ahí ya no vamos a aplicar nada de acrílicos o decoración extra, tenemos que darle el grosor suficiente para ya solamente limar y empezar a decorar lo que es esa uña aquí en la uña de este dedo vamos a estar haciendo una mezcla de colores vamos a estar aplicando primero este color morado lila que es de la marca de organic este colorcito no me gusta mucho o nunca me llegó a gustar desde que lo tengo porque la verdad pues como que no, como este color hace mucho que salió desde la creo que desde los acrílicos de los color y para hacer tercera dimensión algo así pero nunca me llegó a gustar o por eso nunca casi lo uso porque si ustedes pueden apreciar el color tiene algunos puntitos como que antes no los hacían polvo muy bien o no les quitaran ese tipo de bolitas que pues se ven muy feitas pero pues aquí lo estuvimos disimulando este acrílico con esta mezclita en tono como azul vamos a estar combinando estas dos colores para hacer lo que es como un tipo marmoleado en lo que es esta uña después de eso solamente retiré residuos de los laterales y aquí a continuación vamos a estar haciendo la base desde área de cutícula hacia área de punta con el tono morado aquí lo vamos a ir aplicando desde área de peralte una capa delgada difuminándola muy bien pero como les digo este acrílico no está muy bien triturado entonces lo que tengo que hacer es aplicar otra capa más de acrílico para disolver lo que son esos puntos y no se lleguen a ver tan feos aquí lo que estamos haciendo es aplicar la perla del área de cutícula esta perla recuerden que es un poquito más húmeda siempre ayúdense con la gravedad siempre volteen el dedito 45 para evitar lo que es que el acrílico les corra hacia área de cutícula siempre que les procuren ustedes que el acrílico les corra hacia punta nunca hacia cutícula porque recuerden que con el mínimo contacto del acrílico con la piel tenemos desprendimiento prematuro y se nos van a estar levantando lo que son las uñas después de esto vamos a estar aplicando la última perla en el área de punta la vamos a estar difuminando muy bien hacia área de peralte y tratando de quitar lo que son esas bolitas como pueden ver ahí queda una rayita de acrílico morado pero pues ni modo después de eso vamos a empezar a encapsular vamos a aplicar una perla grande como están viendo aquí en el área de peralte la vamos a presionar muy bien para ir sellándola recuerden que cada perla que ustedes vayan aplicando de acrílico hay que presionarla muy bien con la punta del pincel para ir disimulando lo que son las líneas que quedan y a la vez se va sellando perfectamente con el acrílico anterior que hayamos puesto y después de esto vamos a aplicar otra perla más en el área de cutícula de igual manera un poquito más líquida pero que tenga la consistencia no tan aguadita sino que es un poquito más que las normales después difuminamos muy bien hacia área de punta perdón y aquí continuamos con la siguiente uña que es donde hicimos el efecto marmoleado o tipo marmoleado no es que sea un marmoleado pero pues le da como un efecto así más o menos vamos a empezar a encapsular de la misma manera como encapsulamos la uña anterior de área de peralte hacia área de punta y después terminamos con una perla en el área de cutícula presionándola perfectamente en el área de cutícula para sellar muy bien esa zona para evitar desprendimiento prematuro o que quede levantado lo que es el acrílico y se pueda llegar a introducir a cualquier tipo de humedad y eso les puede generar pues algo malo aquí al Imei Puli aquí lo que estamos aplicando es el gel que utilizo yo para foil este gel la verdad me voy a ir a comprar otro gel de estos porque este ya que tengo aquí me gustó bastante cómo funciona para hacer la aplicación de los cristales muchas de ustedes me han preguntado cómo es que yo pego los cristales o cuál es la mejor manera de pegar los cristales pues esta es una muy buena opción si no tienes el gel para foil puedes utilizar un gel de construcción aplicar una base delgada en la uña y después sellarla como puedes ver aquí con tu top gel o tu finish gel que tú vas a estar utilizando y antes de meter a curar a lámpara puedes aplicar toda la decoración que tú quieras ya que cuando ponemos cuando hacemos la aplicación de cristales de esta manera los cristales quedan encapsulados o quedan pues sí como tipo encapsulados con el mismo gel y con el top gel entonces es muy difícil que se te caigan o se te levanten los cristales te lo aseguro que tu clienta va a volver a tu relleno o a su retiro de uñas con sus cristales intactos esa es una muy buena opción para pegar lo que es también el pixi o cualquier tipo de decoración un poquito más grande ya que como les digo quedan como encapsulados muy bien sujetos a lo que es la uña y no se caen chicas esto yo ya lo he comprobado varias veces o bastantes veces y no se caen aquí vamos a estar decorando con un cristal del número 10 y después otros del número 5 y entre cada cristal vamos a estar aplicando un balincito ya sea plata, oro o robs gold los que puedan alcanzar, los que agarren la mano los que tengan la mano porque pues yo los tengo todos rebrujados los balines chicas y la verdad yo agarro como venga no me pongo a fijar si son todos dorados o son todos robs gold o todos plata yo agarro como venga entonces pues ahí está el dato perdón cual detalle verdad y pues bueno aquí ustedes vayan viendo lo que es la decoración del diseño la uña que vamos a estar decorando más es la uña del dedo anular la que hicimos en transparente vamos a estarla decorando con más cristales ustedes ahorita van a ver más aquí a continuación vamos a hacer la misma aplicación del gel para foil desde área de cutícula hacia área de punta siempre recordando que tenemos que sellar muy bien los faldones y las puntas de nuestras uñas para evitar que el gel se empiece a craquelar o a levantar eso es muy importante también antes de esto le puedes agregar una capita de primer en el área de cutícula y en la área de punta y después aplicar los siguientes gels como estás viendo tú aquí a continuación aquí vamos a hacer la aplicación de los cristales ustedes vayan viendo cómo quedan aquí y pues yo por lo pronto te invito a que me sigas por instagram si no me sigues en la descripción del video te estaré dejando lo que es el link ya vamos por casi para los 10 mil todo nos falta pero ya casi vamos para los 10 mil también por de aquel lado te invito a que te suscribas a este canal si no estás suscrito y andas de casualidad por este canal te invito a que te suscribas aquí abajo y le des un clip a la campanita de notificaciones para que estés al día con los videos que estaremos viendo aquí recuerda que estos videos son de salón son diseños que son fáciles para ustedes mismas a meter en su mesa de trabajo a lo mejor no lo van a hacer igual el diseño a lo mejor le van a cambiar varias cosas desde la punta o a largo de uña pero pues pueden agarrar lo que les sirva de aquí yo siempre les digo agarren lo que les sirva lo que les guste lo que no pues déjenlo de un lado y ustedes nomás apliquen lo que les guste a ustedes y bueno como ustedes pueden apreciar aquí estamos aplicando los cristales otra otra ventaja o otra ventaja que tiene de aplicar los cristales de esta manera con gel de construcción y después el top gel es porque tú puedes aplicar tu decoración y después si se te mueve ir acomodándola no es como la resina que la aplicas se te seca y ya no lo puedes mover tienes que quitar el cristal con unas alicatas y después limar para quitar los residuos y todo eso con el gel no pasa eso chicas entonces por eso me gusta esta manera ya después de haber acomodado la cristalería en su lugar antes de meter a curar la lámpara pues reviso que no se hayan movido y ya por último vamos a darle finalizado a esta uña que fue la única donde no puse cristales aquí solamente lo vamos a estar sellando con el top gel el top gel que estoy utilizando es el de elegance el pincel que yo utilizo para hacer la aplicación de las uñas es número 12 de la marca Believe y la resina que a veces utilizo es la resina de Colory aquí vamos a estar ya les voy a enseñar el resultado este es el resultado final vean que bonitas quedaron amiga Nancy Guzmán muchas gracias por la invitación nuevamente te invito a que pases al canal de mi amiguita en la descripción del video estará lo que es el link a su canal para que le des su apoyo y si te gusta el video te gusta su contenido pues le apoyes suscribiéndose a su canal y dándole un like al video colaboración conmigo y pues que más les puedo decir mis chicas a mi me gustó mucho el diseño está muy bonito la verdad está muy llevadero está muy para el día a día toda para estos tiempos y pues recuerden que ya estamos en las fechas mexicanas y pues hacer uñas para esta ocasión y pues nos vemos en otro próximo video Chayito Valdez 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 Chayito Valdez